¡Suscríbete! Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Erling Brautholland. Mahmoud Dahoud. ¡Qué gran servicio! Ahí está Thomas Menier. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Enric Chan. Mahmoud Dahoud. ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! Ahí se le fue la poncha. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Buena pelota por afuera. ¡Hay manera de regalar la pelota! Emre Khan. Va por afuera. Y la pelota, ¿a quién le queda? Emre Khan. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, ¡qué fácil! Y se me dieron un peluchito, ¿qué quieren que haga? ¡Qué jugador que Marco Reis está mandando al frente! ¡Aquí con el trabano! ¡Bien arquero, pero sigue el juego! ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, mamita. Andrés Silva. Rodé. Se les escapa la chimbomba. Mahmoud Dahoud. Erling Brautholland. En una de esas, de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Parece que la pelota quema, la han regalado.